Caso Menéndez, vamos a remontarnos. A ver, ¿qué pasó en el caso Menéndez? Porque hay gente que no sabe qué es. El caso Menéndez, ¿por qué es importante? Porque es el primer parricidio, es decir, estos dos jovencitos que usted está viendo en pantalla asesinaron a sus padres, a su mamá, a 10 tiros. ¿Qué es lo que dice la fiscalía? Que dejaron a su mamá agonizar como animal en el piso y al papá con seis disparos de escopeta. ¿Esto por qué es importante? Porque dentro de la criminología, la firma de un crimen tiene que ver con la forma en que lo están haciendo. Resulta que el papá, José Menéndez, no solamente era un hombre extraordinariamente rico, sino también de origen cubano y que llegó a Estados Unidos sin saber ni una sola palabra de inglés. No sabía, se abrió camino y se convirtió primero en el director de Hertz, el de los coches, para después convertirse en el mero mero de RCA, que eran los discos. Ellos fueron los creadores de Menudo, junto con Edgardo... Edgardo Díaz. Edgardo Díaz, que era el manager de los Menudo en aquellos años. Este caso se volvió absolutamente mediático. ¿Por qué? Porque los hermanos Menéndez, la familia Menéndez, Katy, José, Lyle y Eric Menéndez, aparentemente eran la familia perfecta, la familia perfecta de Beverly Hills, el código postal más caro del mundo, el 90-210. Además, en una de las calles más caras de Beverly Hills, que era el 722 de North Drive. Esto ocurrió el 26... Perdón, esto ocurrió el 20 de agosto de 1989. Hoy por hoy han sido condenados a cadena perpetua. Esto quiere decir que no tenían posibilidad de pedir algún tipo de reparación, algún tipo de... por buena fe salir, etcétera. No tenían derecho, no tenían permitido. Sin embargo, la serie de Netflix dice... Dice el fiscal George Gascon que hizo que el caso se reabriera. Habla de los abusos sexuales que durante el juicio acusaron los muchachos. Estos muchachos dicen que mataron a sus padres en defensa propia. Que el papá, al parecer... Yo creo que nada justifica un parricida. Pero creo que era un infeliz, maldito, loco, degenerado el padre, ¿no? Mira, dicen que era tan difícil que durante el juicio nadie quiso ir a testificar a favor de José Menéndez y de su buena conducta. Nadie. Solamente su secretario. De ahí en fuera, todos hablaron mal, muy mal, de Erick Menéndez. Nosotros tenemos el documento por el cual se está reabriendo el caso. Este documento lo está analizando George Gascon, que es el fiscal. Quiero que lo veamos porque es un documento que está... No es Slyle Menéndez, es el anterior. Ese es justamente. ¿Ese de quién es? Esta escritura es de Erick Menéndez. Erick Menéndez es el más chico de los Menéndez y esta escritura es seis meses antes del parricidio. Esta escritura es de lo que podría justificar esta defensa, pues esta defensa que además es ante un peligro inminente. Durante esta carta, esta carta que además refleja una gran depresión. ¿Por qué? Porque la firma está totalmente, totalmente, totalmente hacia abajo. Una escritura que está totalmente hacia abajo es una persona que está deprimida. Ahora, quiero que vean cómo la escritura está ligada. Por lo tanto, tenemos a una persona de procesos mentales no solamente adecuados. Hay algunos empastes, lo cual habla de obsesiones. A mí me llama la atención... ¿Cuáles son los empastes, perdón? Los empastes es cuando hay un mayor derrame de tinta, como cuando escribo y en algunos momentos parece que hay más tinta. Ese es un empaste, como si cayera una pastosidad de la tinta encima del trazo. Tenemos una escritura que sí habla de una gran agilidad mental, de un temperamento extraordinariamente nervioso. Si ustedes se fijan, esta escritura parece electrocardiograma. ¿Por qué parece electrocardiograma? Por el nivel de ansiedad y nerviosismo que está experimentando esta persona. Además de ser de temperamento nervioso, que son dos cosas diferentes. Esta carta dice que le tienen miedo al papá. En español dice él está loco y es la palabra más grande de todo el texto. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta carta? ¿Por qué esta carta va a ser analizado por un grafólogo americano? Número uno, en manera de grafoscopía, diciendo si es atribuible o no a Erick Menéndez. Es decir, que si es el puño y letra de Erick Menéndez. Y número dos, este grafólogo americano va a tener que decir si verdaderamente el estado emocional era de una gran afectación emocional o esta carta corresponde a una estrategia para distraer la atención y para planear este parricidio, que no existe nada más bajo que matar a tus padres. El parricidio, que en aquel 1989 pues no teníamos tanta información como tenemos ahora. En Estados Unidos, simplemente este año está el caso de Erick Rosa y el caso de Carly Gregg. Ahora, tenemos también unos dibujos. Estos dibujos, que son una serie de dibujos que les pidió la psicóloga ya dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque estos muchachos que hablan de esta violencia sexual no podían platicar lo que habían vivido el día del asesinato. Entonces, la psicóloga conocedora de los test proyectivos, o sea, que es un test proyectivo, la forma en que dibujan. Y entonces, quiero que vean ustedes cómo parecen dibujos absolutamente infantiles. No ponen... Existe un momento del garabato que se llama garabato vegetativo y después se convierte en representativo. Cuando tú vas creciendo, pues lo primero que haces es un garabato. Generalmente, el garabato empieza en el centro de la hoja. Aquí vemos cómo parece una etapa de regresión el de los dibujos. ¿Por qué parece una etapa de regresión? Porque parecen estar hechos por algún menor, no por alguien de 20... En aquel entonces, 1996, 26 años tenían cuando hicieron estos dibujos de acuerdo a la información pública que se tiene. Es un momento de regresión, quizás, para poder hablar de estos traumas. Llama la atención que justamente en zonas sexuales hay una mayor... como mayores rayones. ¿Cuáles son las zonas sexuales? ¿O sea, los genitales? Lo que podríamos pensar que es una zona íntima. Los genitales, justamente, ves las piernitas aparentemente de uno de ellos. Estos dibujos son de Rick Menéndez. El más chico de los Menéndez es una regresión. ¿Por qué? Porque está tratando de afrontar el trauma infantilizándose muy probablemente. Todos estos empastes son obsesivos, son obsesiones. Y nota cómo en los primeros meses de prisión la escritura cambia de hacer una escritura pequeña y semiangulosa, o sea, redondeadona. Ahora es totalmente angulosa, pues, demostrando el estado tan alterado y cómo va desarrollando la agresividad estando dentro de la cárcel. Que, dicho por ellos, fueron tiempos muy difíciles para ellos. Guau. Oye, ahora llevan treinta y tantos años en la cárcel, ¿no? Llevan treinta y cinco años en la cárcel y para este veintiséis de noviembre del dos mil veinticuatro se va a abrir una audiencia. En esta audiencia... a ver, ellos sean violados por el papá. Eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos dicen. A mí dentro del dibujo lo único que me parece que podría demostrar eso serían justamente estos empastes en zonas íntimas que estén tan remarcadas las zonas sexuales, sobre todo porque estamos hablando de un acto inconsciente. Sin embargo, durante el juicio, sobre todo el del mil novecientos noventa y seis, no se permitieron aportar ninguna prueba que pudiera hablar del abuso. Se concentraron únicamente en si los habían matado o no y no permitieron que este... Porque además, fíjate qué interesante. Aquí dice Dad, que es papá en inglés y luego está en chiquito uno de los hermanos. Es un dibujo más pequeño y luego todavía más pequeño Lyle Menéndez. Perdón, papá, mamá y luego está Lyle y ahí dice Mom, se alcanza a ver. Bueno, pues cuando tiene el brazo el papá. El brazo dentro del dibujo es la zona de la comunicación. Cuando tú ves que alguien dibuja un brazo muy ancho, muy gordo y con unas manotas estamos hablando de una persona que se considera violenta o que están dibujando a alguien que es violento. Entonces, quiero que vean el dibujo del papá como la mano del papá parece más larga, parece que trae algo y vemos a los Menéndez chiquitos, Lyle chiquito, la mamá de tamaño mediano, pero el papá es la figura más grande. Y además, aquí es cuando le cae el balazo y entonces uno de los disparos de la escopeta penetra el ojo a tal rado que cuando llega la autoridad a esta casa del 722, el North Drive, el cerebro, justamente por el hueco que queda, parece que cae. ¿Crees que, digo, sé que tú no eres juzgado, ni fiscal, ni juez, ni nada, pero con estas pruebas que se han presentado luego de este documento que está en Netflix, ¿crees que tengan probabilidad de los Menéndez de salir? No sé si de salir, pero al menos sí de reponer el juicio, que en aquel momento era imposible, en aquel momento era imposible. Ahora, llama la atención que los hermanos Menéndez, el papá, José Menéndez, quería que su hijo Erick Lyle, Menéndez, el más grande, se dedicara a la política. Bueno, pues Lyle Menéndez se dedica a la política dentro de la prisión en la que está. Es presidente del club de presos o de una cosa así. Y Erick Menéndez, que es el más chico, se dedica, pues, a ayudar a víctimas de abuso junto con los sacerdotes de la prisión. Oye, ahora, si no salen ahorita ya, ¿para qué les va a hacer salir? Por ejemplo, yo estaba viendo García Luna, le dieron 38 años de cárcel, ¿no? y el cuate tiene 56, 56 más 38, 86, 4, 53, 8, 9, ¿para qué sale a los 94 años? ¿Ya a qué sale? Si es que llega, ¿no? ¿Ya a qué sale a los 94 años de edad? No, ya no salió. Ya no salió. Ya no, bueno, yo creo que a menos que, mira, así lucen los Menéndez actualmente. Ok. ¿Se acuerdan de la primera foto de los Menéndez que estaban estos jovencitos muy atractivos con rostros y miradas muy serias? Bueno, pues, ahora tenemos a los Menéndez pues, ya mucho más sonrientes. Lyle Menéndez reconociendo su calvicie que era tan complicada porque a su papá no le gustaba que fueran calvos y hasta la mirada de Erick Menéndez que es el más joven pues es una mirada mucho más dulce que aquella mirada que tenía en la juventud. No, bueno, es que no creo que puedan ir a Calón y ponerse pelo hasta en la cárcel. Está muy complicado pero qué bueno que ya reconoció esta calvicie que era aparentemente uno de los traumas más importantes para él. Qué fuerte.